Besos amores Siempre esperando vernos un día Toda la vida soñando amarte Nunca me canso de desearte Me desespero de imaginarla Cuando te di mi amor aquel primer día Seguro estaba de tu alegría Me diste tu fe, tu esperanza, tu pasión Hacia el destino que cruel nos aparta Detiene en un momento su marcha Desarpe el camino y volvernos a encontrar De esos amores que no se olvidan Yo con tu vida, tú con la mía Siempre esperando vernos un día Cuando te di mi amor aquel primer día Seguro estaba de tu alegría Me diste tu fe, tu esperanza, tu pasión Hacia el destino que cruel nos aparta Detiene en un momento su marcha Desarpe el camino y volvernos a encontrar Un amor de dos Solo entre dos Mira estás presente Nunca te dejo de amar No puedes ser No puedes ser Un amor de dos Solo entre dos Siempre querida me sobra tiempo Para adorarte Un amor de dos Solo entre dos Tú eres niña consentida La que me pone a soñar Te quiero amar Y tú sabes mami que yo Me muero por ti Y nunca te olvides Te quiero Un amor de dos Solo entre dos Somos historia que no se repite Amor de verdad Por maternidad Sí Un amor de dos Solo entre dos Vida mía Vida mía Yo te quiero tener y beber Un amor de dos Solo entre dos Con tu sed y mi calor Podemos ir Hasta el cielo Música 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 Música